¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro espacio, hoy nos transformamos en I Love Fitur. Desde este stand de Castilla-La Mancha vamos a intentar mostrarle todo lo mejor que guarda esta región española. Gastronomía, rutas y los mejores artesanos van a pasar por aquí. Vamos a intentar mostrarle todo lo mejor de Castilla-La Mancha en la próxima media hora. Comenzamos ahora mismo y aquí, I Love Fitur. La utilización de las nuevas tecnologías también abre puertas a muchos turistas. Aquí en este stand de Castilla-La Mancha han querido experimentar con la realidad virtual. El Quijote más vivo que nunca. Vamos a conocer una experiencia que solo se puede vivir aquí, en el stand de Castilla-La Mancha. Para conocer Castilla-La Mancha, Joaquín, la verdad es que también hay que montarse a este caballo virtual que nos va a llevar por muchos rincones, en este caso para conocer esta región de una forma diferente. Efectivamente. Esto es como vivir en primera persona el duro de Don Quijote con los gigantes. Hemos recreado en realidad virtual ese momento, ese capítulo histórico y aquí el público se lo pasa a bomba reviviendo ese momento y enfrentándose a los gigantes. Además se está enfrentando, ahora mismo está moviendo a los molinos. Te estás enfrentando a los molinos, ¿verdad? Ah, sí, sí. Estoy enfrentando a los molinos. ¿Cómo se vive? ¿Cómo está la experiencia? Sí, es fantástico. La verdad, muy divertido. Divertido, ¿no? Es más bien lo que suelen resaltar de todo esto. De una forma lúdica, pero con la tecnología de radio virtual es como si verdaderamente estuvieras dentro. O sea, realmente hay gente que se va de donde está y se cree que está dentro. En este caso, Joaquín, vosotros habéis utilizado un poco el reclamo de la historia de Don Quijote y tal, ¿no? Pero esto incluso se puede traspasar un poco ya a otros escenarios, ¿no? Incluso de nuestra región, ¿no? Porque seguro que tenéis algún otro proyecto también que tenga que ver con visitas a monumentos, visitas a lugares, ¿no? Cuéntanos. Efectivamente, esto para turismo, para permitir que la gente visite un sitio inaccesible o online, por ejemplo, es perfecto. De hecho, se empezó a ver un proyecto para las minas de Almadén, ¿no? Que están también en otra región y, bueno, sirve para cualquier sitio. Al final esto se recrea entre dimensiones y puedes hacer el entorno que quieras. Ella sigue en la lucha, ¿verdad? Sigues en la lucha. Estoy luchando contra los gigantes. Cuidado que viene... Uy, le has dado bien. Le has dado bien. Divertido, entretenido, sorprendente, ¿verdad? Nos están diciendo, en este caso es protagonista también aquí, en este stand de Castilla-La Mancha. Una idea que, bueno, pues se puede ir desarrollando, como bien decías, bueno, pues para hacer otro tipo de proyectos. Aparte de la reacción que estamos viendo, habitualmente, ¿cuáles son las reacciones? La gente siempre se sorprende y se mete tanto en el papel que, bueno, hay gente que grita, que se ríe, que le da la histeria. O sea, es muy divertido, es casi más divertido para la gente que ve desde fuera, la reacción de la gente que lo prueba, porque es muy intenso y te lo crees realmente y es que es un espectáculo. Estamos en el futuro, es la realidad virtual. Vamos hacia ello, ¿no? Hacia un futuro de realidad virtual. Por supuesto. La realidad virtual servirá para esto, para jugar, para divertirse, pero no solo para esto, sino para aprender y para todo, ¿sabes? Es genial, dicen por aquí. Es genial, ¿no? Es genial, sí. Es muy lo que más te ha sorprendido. Bueno, me ha sorprendido mucho cuando vas, bueno, pues por todos los molinos, aparecen los gigantes, incluso el salto que das, parece que vas a caer al vacío. Muy divertido. Repetido, vas a repetirse. Sí, seguro, seguro. En un ratito. Al final, lo que se utiliza es, ¿qué tipo de instrumentos son los que son? En gafas, ¿no? Sí, pues nada, una gafa de raya virtual y unos mandos, unos mandos no son tradicionales, pero bueno, que te sirven para simular tus propias manos, que puedes coger la lanza, cogerles el escudo y tú juegas de una manera muy natural. Esto, lo interesante es que juega gente que nunca ha jugado a juegos, porque no tienes que coger un mando especial ni nada, es que lo vives, de verdad, ¿sabes? No tienes que aprender. Niños mayores todos, ¿no? Sí, 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 sí. Es universal. Ahora nosotros intentaremos vivir esta realidad virtual, ¿vale? Venga, pruébalo, pruébalo. Gracias, Joaquín. Gracias a ti. El encaje de bolillos es todo un arte. Para conocerlo mejor nos vamos a acercar hasta este tipo de artesanía gracias a una vecina de Almagro, en Ciudad Real. Es complicado, pero a la vez sencillo. De esta forma se teje el encaje de bolillos. Uno de los reclamos turísticos también de Castilla-La Mancha es su artesanía y la de verdad nos la va a enseñar Mari Carmen Manzano. Ella es, vamos a decir, artesana de encajes de bolillos. ¿Se puede decir así? Sí, 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 de encajes de bolillos, sí, muy bien. Una técnica, una forma también, en este caso, prácticamente que es solo, bueno, pues en la zona de lo que es Almagro, en la provincia de Ciudad Real y todo esto es donde tiene su mayor auge, ¿no? Sí, esa zona es la más importante. Todo el campo de Calatrava y sobre todo en Almagro, que allí pues tenemos, estamos en muchos sitios que vendemos encajes y diseñamos dibujos. Tenemos mucha variedad porque todavía estamos allí pocos diseñadores. Entre ellos, pues yo diseño también dibujos. ¿Y tal vez las nuevas generaciones se apuntan a esto del encaje de bolillos o poco a poco cree que se va a perder? Se está conservando un poco como hobby, se está aprendiendo, pero como hobby, pero como un medio de vida no, como eso está desapareciendo. ¿Y qué tiene el encaje de bolillos que engancha tanto? El encaje de bolillos es una buena terapia y es muy bonito, relaja y es bonito. Es una artesanía que es bonita. La persona que le gusta, pues es bastante bonito. Además, yo he hablado con mucha gente también que hacer esto del encaje de bolillos relaja mucho, ¿verdad? También, aunque parezca todo lo contrario. Sí, sí, relaja. Hombre, puede algún dibujo, si es un poco dificultoso, puede poner nervioso, pero normalmente relaja. ¿Y qué es lo más habitual que se suele hacer? Pues prendas pequeñas. Se suele hacer así prendas pequeñas como las que tengo aquí expuestas y se hacen pañuelos o pañitos, pulseras. Cosas pequeñas que es lo más, lo que mejor se venden. Nosotros estamos viendo que está haciendo algo complejo también. Vamos a ver si Mari Carmen nos cuenta qué es lo que está haciendo. Lo que estoy haciendo es un pañito, un pañito redondo para ponerle tela. Lleva tela, lleva la puntilla ancha y en medio va con tela, con lino, tela de lino. Y es decorativo, es para decorar, es para una mesa o para un pedestal y es una prenda decorativa. Y esto también para hombres, ¿eh? Sí, hay hombres que saben hacer. No muchos, pero sí, hay algunos que saben hacer. También hay que ponerle barrera, ¿verdad? No, no. ¿Qué es lo que hay que tener claro una vez que nos ponemos ahí delante? Porque, ya digo, puede ser un poco complejo, pero al final no todo. No, hay que tener paciencia y claro, y que guste. Hay que tener mucha paciencia y es una cosa que si te gusta, pues vas viendo el trabajo, cómo se va realizando, cómo lo vas terminando. Artesanía que también nos gusta en Castilla-La Mancha. Mari Carmen, ¿cuánto le queda? Todavía me queda, voy y medio. Llevo medio, o sea que todavía me queda unos pocos días. Pues nada, a ver si lo vemos acabado. Muchas gracias, Mari Carmen. De nada, a vosotros. La Semana Santa de Castilla-La Mancha poco a poco es reconocida a nivel de España y también a nivel internacional. Nosotros le vamos a dar una pequeña sugerencia para que estos días de pasión, por ejemplo, puedan disfrutar de una ruta que se hace en la provincia de Ciudad Real. Conocemos la pasión de Calatra. Lógicamente el fervor y la espiritualidad con la que se vive en nuestra comarca la Semana Santa, pues además mezcla un conjunto de singularidades que la hacen única y que la han hecho merecedora de esa distinción. Y que podríamos destacar en elementos como la permanente escenificación de la pasión de Cristo en esa Semana Santa y también el hecho de que el hilo conductor de todas las escenificaciones sean las compañías romanas, los armados, que se dan prácticamente en todos los pueblos y que nos van llevando de un escenario a otro acompañando a la pasión de Cristo. Y si a todo eso lo acompañamos de una enorme potencialidad que tiene nuestra comarca, la comarca del campo de Calatrava, con sus grandes recursos naturales, la zona volcánica más importante posiblemente de la península, productos agroalimentarios como el aceite del campo de Calatrava, la berenjena de Almagro o el vino del campo de Calatrava, pues hacen que sea una comarca que sea merecedora de ser visitada en un momento como ese, en todos los momentos, pero particularmente en la celebración de la ruta de la pasión Calatrava. Vamos a dar el pistolezado de salida y por supuesto estaremos a finales de marzo, que es cuando inauguraremos la ruta de la pasión Calatrava, al cual pues animo a todos los turistas y a todo el que esté interesado en visitar, pues como bien decía nuestro presidente de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, que estaremos abiertos y seremos un lugar acogedor. En nuestro programa hacemos un recorrido por el stand de Castilla-La Mancha, vemos lo más curioso, pero ahora vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos a conocer las opiniones de aquellos que han pasado por este espacio de Castilla-La Mancha. Es llamativo, diferente, algo que llama la atención, te llama para que te acerques, sí. Sí, la verdad que sí, estuvimos aquí el año pasado y lo de la realidad virtual es un, no sé, es un plus para el stand, la verdad que está muy bien. Pues está muy chulo, sí, me ha sorprendido bastante, sobre todo esto de aquí y la parte virtual de las ovejitas. Es una comunidad con mucha riqueza, con buena gente, buena gastronomía y lugares muy bonitos que visitar. ¿Y el stand en general? En general yo creo que bastante más grande y más espectacular que otras veces. Creo que está muy bien porque representa muy bien la gastronomía, la artesanía y un poco la cultura en general de la comunidad. Pues bastante mejor que el de los últimos años, o sea que bastante bien, bastante bien. Sí, porque es muy variado, tenemos un poquito de todo, cada provincia bien representada, más diáfano y más agradable para ver. Ah, muy bien, muy bonito, sobre todo aquella parte, eso fue una pasada. Bueno, en general que allí tienen importe, o sea, es muy importante, no sé, lo vi muy bonito, está muy bien hecho, lo sé. ¿Y ciudad, alguna ciudad que le gustaría visitar o ha visitado? Cuenca, Cuenca. Algunos oficios poco a poco se van perdiendo, pero gracias a ferias como esta, de nuevo, vemos como algunos artesanos recuperan, en este caso, como se hace un asiento de rejilla. Gracias a un vecino de Almagro, Santos, vamos a conocer cómo es esta dificultosa técnica. Turismo y artesanía se unen, en este caso, de la mano de Santos, desde Almagro, ¿me equivoco? No, no, es de Almagro, señor. ¿Qué tal, cómo estamos, Santos? Pues aquí otra vez, en Fitur, haciendo la artesanía. Asientos de rejilla y anea. Sí, señor. Explícanos qué es esto. Pues la rejilla es esto, es un asiento que se le mete el junco, este que estoy preparando, que está ya cocido para que no se parta, y se va dando seis vueltas, se van haciendo unos cruces y luego se van cosiendo por aquí detrás, que antiguamente se hacía así. Y la anea es otra clase de junco, es otra clase de arte vegetal, que ese tiene que dárselo empapado de agua, se tiene que estar mojado de agua. ¿Es complicado? Pues hombre, complicado, es todo aprenderlo, es pesado, porque se tarda bastante tiempo en hacerla. ¿Sabes? Como es manual totalmente, y es coser, esto es coser nada más. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, va a estar todo para hacerla? Esto lo llevo toda la mañana. O sea, que quitarte la idea de decir, bueno, pues esto en dos días lo hago. En dos días puede ser que esté, si muchas veces, como esto es una fibra vegetal, puede ser que esté un poco más cocida y la entidad se parta. Entonces hay que quitarla y ponerla otra vez. ¿Y la materia prima es difícil conseguirla? No, no, porque hay gente que la recoge y nosotros no la compramos. Esto no lo podemos coger nosotros porque ya ha estado prohibido cogerlo. Pero hay gente que se dedica a cogerlo y nosotros lo compramos. Esto se compra por kilos. Me ha llamado mucho la atención porque yo creo que en casa todos tenemos un asiento de anea, ¿no? Claro. Son resistentes, ¿no? La anea es de siempre, desde todas las casas se ha habido asientos de anea, tresillos, trofás, sillones. Y siempre lo ha habido, que lo echaban antiguamente la gente mayor que lo cogía de los ríos y hacía sus asientos, como siempre. Luego ya vino el cordelillo y vino ya otras clases que ya lo hacen las máquinas. Pero normalmente, y duran mucho más porque están toda la vida. Además son súper resistentes. Siempre en casa hay una de ellas. Siempre en todas las casas ha habido sillas de anea y de rejillas. Santos, preguntamos aquí un poco a los artesanos también un poco si todo esto tiende a lo mejor a perderse. ¿Cuál es su opinión? Pues sí, sí se pierde. Esto tiende a perderse porque es muy trabajoso de hacer y la gente no quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque de esto no se puede vivir hoy en día. ¿Entiendes? Entonces todos estos oficios se van perdiendo. Yo lo he aprendido de una persona mayor porque me gusta hacerlo y no me importa tardar un tiempo. Pero la gente hoy en día no está por la labor. ¿Qué pasa esto de padres a hijos? Pues sí, esto de padres a hijos y si no pues ya no se hace. Hay gente todavía que lo busca para restauraciones y todo, pero ya no se hace apenas. ¿El truco es tal vez la paciencia o...? Eso sí, el que no tenga paciencia no lo puede hacer. Porque esto en un rato no se hace ni en un día, ¿sabes? Y si tienes que cogerlo todo el día entero, si se te parte y todo el truco, tienes que volver a hacerlo. Esto consiste en que esto no lleva nudos, lleva un enlace cada uno para que no se escape. Si esto no lo hace una vez que se seca, esto queda durísimo. Y esto dura para siempre. Pues espero que este oficio dure para siempre, como dice Santos. Bueno, esperemos que sí. Muchas gracias. Nada, a ti. Hasta luego. Una vez al año, los vecinos de Pastrana se vuelcan totalmente en un festival para rememorar qué es lo que ocurría en esta localidad de Guadalajara hace muchos siglos. Son muchos los visitantes que durante una semana pueden disfrutar de este evento singular. Uno de los recursos turísticos que ofrece Pastrana es su festival. Estamos con Javier Gumiel. Él sabe y nos va a explicar en qué consiste este festival en el que, bueno, aquí tenemos una pequeña parte, ¿verdad? De lo que podemos ver, pero cuéntanos un poco en qué consiste ese festival. El festival ducal consiste en mostrar al público un poco la historia de Pastrana, la princesa de Éboli, Santa Teresa y Ruy Gómez de Silva. Hacemos representaciones, desfiles, lanzas renacentistas y cuidamos mucho lo que es el traje. El traje sale de un taller que hacemos nosotros, que está montado para el festival y todos los trajes salen de ese taller. Y todos los trajes hacemos nosotros también. En cuanto a visitantes, ¿se nota la afluencia de gente durante esos días? Sí, sin duda. Durante esos días todos los hoteles y todas las casas rurales están ocupadas. El pueblo se llena, sobre todo el fin de semana. Aunque nosotros el festival empezamos el jueves, de jueves a domingo, lo que es el fin de semana está a tope. Sobre todo en los desfiles, en las representaciones y en las obras de teatro que montamos. Además, estamos hablando de la participación en este caso de una asociación, una asociación que supongo que también hay mucha gente, ¿no?, de Pastrana. Sí, la asociación de damas y caballeros somos ahora mismo unos casi 200, aunque en el desfile solemos salir más, porque hay gente que presta trajes para que salgan. Colaboran desde niños pequeños hasta niños de meses, hasta señores mayores, 70, 80 años. Y dentro de esa asociación tenemos varios grupos, que es danza, teatro, títeres y todos, todos vamos participando de todo. Y nos llama mucho la atención también el vestuario. El vestuario está todo sacado de cuadros y nuestras modistas nos han dado los patrones según los cuadros y es todo muy histórico. Además, se lleva todo muy a rajatabla, tanto el vestuario como los avalorios que llevamos. Y no se permite salir a nadie que no pase por taller y se vea como el traje es un traje adecuado a la época. En Pastrana solemos acoger muy bien a la gente, incluso mucha gente, si quiere repetir al año siguiente, puede, a lo mejor, hasta vestirse y desfilar con nosotros. Pues nos vemos en Pastrana. Muchísimas gracias. Gracias. Seguimos recuperando algunos de los oficios perdidos. Ahora conocemos a José, un joven artesano que gracias a tallar madera se está labrando su futuro. Vamos a conocer su historia. Son muchos los artesanos que trabajan en esta región, en Castilla-La Mancha. Encontramos a José Ruiz, mago de BOJ. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Trabajando la madera con motivos árabes, además. Sí, estoy haciendo aquí unos paneles de motivos árabes. ¿Complicados? No, es sencillo, realmente es sencillo. Es hacer triángulos y triángulos para adentro, pirámides para adentro. Y bueno, todo es tema de triángulos. Es bastante sencillo. Parece complicado así a primera vista, pero es bastante sencillo, la verdad. Lo veo complicado, ¿eh, José? Yo lo veo bastante sencillo. Es tener buen pulso, buena vista y un poco de mano. Y conocer la madera, claro. La madera hay que conocerla. Llama mucho la atención, ¿verdad? Hombre, a mí me gusta mucho. Yo desde muy pequeño he tocado la madera y he decidido intentar vivir de esto. Difícil, pero estoy contento. A la gente, ¿no? También le llama un poco la atención. Sí, no, a la gente le gusta mucho. La verdad que a la gente le gusta, hombre, todo lo que sea artesanía llama la atención. Es una cosa que dices, ¡ey! ¿Qué es lo que más suelen solicitar? Bueno, yo trabajo, yo hago un poco de todo. Hago tema de colgantes, pendientes, tallas, hago escudos, hago un poco de todo. Lo que más se vende, en plan barato, que es lo que más se vende, pues son temas de colgantes, temas pendientes. Es lo que más vendo. Pero bueno, hago, aparte de todo esto, escudos, de apellidos, de pueblos, de poco a todo. Tema madera, pues, para esto, bueno, si te gusta realmente no es paciencia, es motivación, pues que empiezas con una obra y cuando la terminas la miras y dices, ¡joder, cómo me mola! Y eso es la motivación de un artesano, yo creo. Pues que continúe el trabajo y también la motivación, José. Muchas gracias. Venga, gracias, que va muy bien. En nuestro programa, habitualmente, siempre hacemos un pequeño hueco para el buen comer. Y hoy, que estamos aquí en este especial de Fitur en Castilla-La Mancha, también nos vamos a adentrar en el apasionante mundo de la gastronomía. Todos sus ingredientes y el mejor menú, ahora mismo, aquí en I Love Fitur. Es muy rica la gastronomía de Castilla-La Mancha. Sí, yo pienso que la gastronomía de Castilla-La Mancha es muy rica principalmente por sus productos. Al tener buenos productos, con buena materia prima, se puede cocinar muy bien. Y luego, pues, las costumbres ancestrales de nuestras abuelas, que las hemos puesto un poco al día en los restaurantes de aquí ya, pues, de toda Castilla-La Mancha. Porque el puchero, David, ¿se está perdiendo o está volviendo otra vez? Al revés. Pienso que está ganando, porque, claro, dándonos cuenta, bajándole un poquito la grasa y bajando un poquito lo que es la condición grasa del producto, se puede poner un poquito al día. Con algo mucho más liviano, pero con un buen producto se puede hacer. A ver, la dieta mediterránea es la base nuestra y casi todo viene, pues, el puchero es un estandarte en nuestra cocina. El puchero, la carne, también nuestros productos, por ejemplo. El ajo, el buen producto, la caza, todo esto. En su justa medida, un puchero es una riqueza enorme que tenemos, que no debemos de perder. Y más este tiempo de frío. Ahora en invierno, la verdad, que arregla el cuerpo una cosita de estas. La gastronomía, que también tira mucho de la economía, de la economía regional y también del turismo, atrae a mucha gente, porque, realmente, el turista que viene a Castilla-La Mancha, ¿qué es lo que suele comer? Pues, muchos se sorprenden. Yo trabajando en un restaurante muchos años, en la escuela hostelería, nos sorprenden. Este año pasado tuvimos la capitalidad gastronómica en Toledo, y nos sorprendía la gente que venía pidiendo platos, con una gran influencia histórica, tanto por el Quijote, de Cervantes, como por la historia de las tres culturas árabe, judía y cristiana. Los pucheros vienen del plato de la dafina judía. Estudiando un poco la historia, podemos sacar que las raíces son las mismas, que se han perdido en parte, pero ahora se están recuperando otra vez. La cocina de Castilla-La Mancha nos conquista, ya no solo a la gente que está dentro, sino también a la gente que viene de fuera. Efectivamente, no solo a nivel regional y nacional, sino a nivel internacional. Tenemos alumnos que vienen de China, vienen de Oriente, que vienen a aprender nuestra cultura y nuestras raíces. Mucho en parte, gracias al Quijote, y luego ya, con esa raíz, empezamos a trabajar. Ya nos miran, ya no nos vamos con vergüenza por el mundo, ya nos van respetando. Pues ahora con el estómago lleno, se sigue visitando Fitur. Muchísimas gracias, David. Hasta luego. Nuestro recorrido por Castilla-La Mancha va acabando, pero el turismo en esta región es inagotable. Nuestro programa ha intentado darles a conocer algunos de los aspectos turísticos de esta región española. Acaba nuestro I Love Fitur, pero muy pronto de nuevo estaremos para ofrecerles el formato habitual de nuestro programa. Ha sido todo un placer. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Nos vemos muy pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!